Hay un lugar en el mundo que está esperando por ti, un lugar que te espera con los brazos abiertos, con el delicioso aroma de un bolón de verde o una empanada de morocho, con la compañía de la suave brisa del mar en la costa o los atardeceres con los paisajes más bellos en la sierra y el oriente, con las ciudades más pluriculturales y la naturaleza con la mayor biodiversidad del mundo, y con un sinnúmero de experiencias que ya conoces y que esperas nuevamente por ti para revivir esos grandes momentos, las alegrías que compartiste con los tuyos, los sueños que hoy haces realidad con tu esfuerzo y el gran sueño que aún tienes por cumplir, volver a la tierra que te vio nacer. Mutualista Pichincha te invita a la Feria Expo Ecuador en Queens y New Jersey 2014, este 8, 9 y 10 de agosto a partir de las 8 y 30 de la mañana, en donde encontrarás lo necesario para cumplir ese sueño. Ven y participa de nuestra exposición y recuerda que hay un lugar en el mundo que está esperando por ti, un lugar llamado Ecuador. Mutualista Pichincha, ¿tienes un sueño? ¡Construyámoslo!